Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Plin para los que no me conocen. Y este es en Frankinten, bienvenido una vez más. Este será un video corto pero entretenido. Mencionaré los 10 escudos más espectaculares y hermosos que existen, según yo. Si estás de acuerdo o no conmigo, en los comentarios como siempre, me lo podrás decir. Pero, ¿qué es un escudo? Es un símbolo patrio que al igual que su bandera e himno nacional, tiene el mismo sentimiento e importancia. Un escudo suele representar al propio país, plasmado en una obra de arte. Pues representa todo lo que es, o pretende ser. Este amado símbolo, es la primera imagen que cualquier patriota podría reconocer a simple vista. Porque un escudo, para muchos al igual que su bandera e himno nacional, representa al país que tanto ama. Suele estar incluido en la bandera nacional, aunque no siempre. Vamos con el video. Número 10 Camboya Aquí el color dorado o amarillo es lo que más resalta. El objeto principal, que quieren resaltar al parecer es la espada. Y está custodiada por dos leones. Uno para cada lado. Leones que por cierto, son medio raros. Este aún más raro, tiene trompa de elefante. Y ambos están mirando hacia arriba, hacia el sol. Y no al centro que sería lo más importante. Creo yo, o tú piensas lo mismo. Número 9 Gambia Comenzamos con una palmera, o hojas grandes de alguna planta. Que está encima de un casco romano, o algo así. Abajo dice progreso, paz y prosperidad. En el centro le han puesto herramientas del campo, y dos leones a cada lado, que nos están mirando fijamente a nosotros. Número 8 Y a la misma vez, todo esto está en un círculo, en el centro del escudo. Está un contexto rodeado en forma de arco que dice, República Honduras, libre, soberana e independiente. Árboles por aquí, y más árboles por allá. Más una mina. Al parecer el que diseñó este escudo, prácticamente plasmó todo lo que pudo. Creo que se sobrepasó un poquito. ¿O tú qué opinas? Número 7 Isla Salomón Isla Salomón también tiene lo suyo. También es raro. Un sol arriba, o más bien, un girasol. Tiene como objeto principal un guardador de flechas, en el medio de todo. A los lados, tortugas, arriba unas aves, y otra ave de otra clase. Un cocodrilo que se ve de arriba hacia abajo, y un tiburón de este lado, que se ve de abajo hacia arriba. Y me olvidaba, debajo del sol, está Robocop. Bueno, se le parece. Número 6 Malawi Veremos poco a poco. Aquí hay un águila, y detrás está el sol. Bien, el clásico casco romano con sus adornos. Por acá. La insignia, que va en el centro, que está dividido en tres. Primero lo que representaría su gran lago. Un león medio raro, y otra vez sale el sol. Todo esto, está encima de un cerro. Y para los dos lados, los felinos más famosos. Un león, y un tigre por acá. Y que no están mirando con furia. Y el águila también. Número 5 Marruecos. Aquí sí hay mucho para pensar. Primero, una corona con su estrella. ¿Ok? Debajo está la insignia, que tiene un sol en el centro. Un campo al parecer, y otra vez la misma estrella. Ahora en verde. A los lados, está trepados dos leones, con sexys movimientos. Que serían los guardianes de la corona, o del escudo, o del país. No sé, pero estos ojos papu, mira que son tenebrosos. Número 4. Países bajos. Aquí hay un gran manto, que cubre lo del centro. Y existen tres tigres, que están sacando la lengua. El medio, por si acaso lleva una espada y flechas. Y los tres tienen su cosita. Detalles por todos lados. No puedo detallarlo todo, solo mira este escudo papu. En fin. ¿Qué tienes que decir a este gran diseño? Número 3. Singapur. ¿Pero qué cosa es esta? Los dos felinos más representativos también están por aquí. Hay un león y un tigre raro. En el centro, está la luna echada más cinco estrellas arriba. ¿Por qué mejor no le quitamos estas tres estrellas? Y voilà, quedaría mejor. Pero fijémonos, la mirada del tigre decidido a defender. Pero la del león, tiene una mirada de miedo. Y ambos están encima de una simple rama. ¿Qué? ¿No se rompe o qué? ¿O están levitando? Número 2. Suecia. Este es el escudo sueco. Hay mucho por detallar. Pero mejor no detallemos nada. Hay coronas por todos lados. Una corona grande, una corona mediana y una corona pequeñita. Unos tigres que están mirando hacia el otro lado. Contrario a lo que hemos visto. Aquí hay gansos o patos suicidas. No sé. O eso es lo que parece. Tigres con uñas pintadas. Que digan lo que quieran. Ahora sí, vamos con el escudo más hermoso y espectacular del mundo. Según yo. Número 1. Reino Unido. Este sería el escudo más bello del mundo. Según yo y según muchos también. Sigamos. Hay demasiados detalles. Abundan los leones. Están en todas partes. A ver, contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este, 8, sí, son 8. Ah, falta de raro. Sí, son 9 leones. Y solamente hay un caballo o unicornio, no sé. Además, 3 leones tienen corona. Y para ser justo, el unicornio también. Pero lo tiene como collar y está anclado al suelo. Para que no se escape seguro. Este es un maltrato animal. Y al parecer a Robocot Moderno le importa un pepino. Si te gustó el video, regálame ese suculento me gusta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y para todos aquellos que no le gustó. Bueno, dímelo por qué. ¿Por qué no te gustó? Y después que me lo hayas dicho. Te podrás ir a la verga. ¿Ok? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!